¿Y se resuelve lo para M igual a 3? ¿Cuál es el problema? Si yo pongo esto, me va a salir que es un sistema compatible indeterminado, ¿si o no? ¿Qué te ha puesto? Básicamente porque esta fila es igual que esta Esta fila es esta fila Divide esta entre 2 y divide esta entre 3 Es la misma ¿Qué pasa? Yo lo veo Bueno, imagínate que no lo ve ¿Tú qué haces? Haces GAU y te queda ¿Pero lo has hecho o no lo has hecho? No has hecho GAU ¿Qué pasa tío? Multiplico esta por 3 y esta por 2 Y la sumo 3 por 2 es 6 menos 2 por 3 es 6 0 3 por 4 es 12 2 por 6 es 12 0 3 por 6 es 18 2 por 9 es 18 0 3 por 6 es 18 2 por 9 es 18 0 2 por 9 es 18 Entonces a ti lo que te queda es esto 2X menos 4Y más 6Z igual a 6 Y 3X más 2Y Perdón 3Y más 2Z igual a 4 Yo te he dicho que alguno no me has oído por culo Pero bueno Pero bueno Tú coges que Z es el parámetro y te queda 2X menos 4Y igual a 6 menos 6 lambda ¿Vale? Tú pones Z igual a lambda Porque yo lo valgo Y la otra 3Y igual a 4 menos 2 lambda ¿De acuerdo? Está un poco peñazo porque ahora te sale que Y es 4 menos 2 lambda partido 3 Y voy a despejar X ¿Vale? Quedaría 2X igual a 4Y Y es 4 menos 2 lambda partido 3 Más 6 Menos 6 lambda Lo siento mucho pero esta es que sale esa Es lo que hay ¿Vale? Y entonces puedes simplificar No todas son como la de antes ¿Vale? Esta es fastidia Entonces te piden la solución En la que Y valga 0 Pues si Y vale 0 Mira lo que tienes que hacer Como Y es 4 menos 2 lambda partido 3 ¿A ver si no hay método con el lambda? Sí En este caso seguramente Por lo menos si pones Y lambda Por lo menos te sale más fácil Pero yo no lo sé Igual que me di cuenta de esta A lo mejor lo otro no me di cuenta Si os ha dicho algo opaco Tú me lo dices Pero es que depende Entonces como Y es 0 Esto tiene que ser 0 Entonces aquí saco que lambda Tiene que vale 2 ¿Vale? Si lambda vale 2 La solución de Y es 0 Y ya sustituyo Z sería 2 Porque el lambda es 2 Y X sería 17 menos 13 por 2 partido 3 ¿Vale? Bueno 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 Bueno